¡Destapan desvío de fondos en el Barcelona! ¡Esto los llevó a la ruina! La auditoría interna que Joan Laporta viene realizando al interior del Barcelona sigue destapando nuevos pasajes muy oscuros de lo que dejó Bartomeu como herencia a los catalanes y que hoy los tiene sufriendo en la parte económica. Con información del periodista de Goal, Adrià Sol de Villa, se ha detallado que se encontraron desvíos de fondos, contratos que no cuadran y se han dado cuenta de que hay pagos por trabajo inexistentes que realmente preocupan a los catalanes. El 20 de junio es el día en el que Joan Laporta presentará a los socios los resultados de la auditoría interna que vienen llevando a cabo y ahora ha preocupado que han encontrado pagos realizados a proveedores que o no existen o realmente no hicieron ningún trabajo y otros les pagaron completamente por un servicio que dejaron incompleto. Están saliendo cosas que tendremos que resolver, algunas preocupantes, otras sorprendentes y otras complicadas pero que tienen solución. Seremos transparentes al máximo, porque lo que nos estamos encontrando se tiene que explicar. Son las palabras que Laporta dio sobre lo que están viviendo en la actualidad. Sobre las denuncias internas que hay sobre los contratos fantasmas, hay algunos de pagos de hasta 50 mil euros, lo cual les preocupa porque en el interior habían pactado que los contratos laborales a proveedores no debían superar los 25 mil euros, por lo que son pagos que superan lo legal y permitido que hay en el Código Interno Financiero. Otra cosa que se dieron cuenta es que los proveedores a los que les pagaron por su servicio dejaron el trabajo a medias y terminaron por concluirlos el personal de los departamentos internos del propio Club Catalán, lo que duplicaba los gastos de la noche a la mañana. Estos contratos que han descubierto corresponden a trabajos por proyectos audiovisuales, diseños 3D, los cuales fueron dirigidos principalmente para el proyecto del nuevo Camp Nou y el nuevo Palau Blagrana. Gol también descubrió que hay contratos duplicados en donde le pagaron a más de una empresa por hacer exactamente el mismo trabajo, lo cual sigue siendo una afectación bastante dura para las finanzas. Lo más complicado era que son gastos que simplemente no se pueden justificar. Estos contratos duplicados pertenecen al área conocida como SPY Barça, que tenía destinado un presupuesto de 600 millones de euros, pero estos problemas hicieron que subieran 815 millones de euros en el presupuesto, pero a como van ya están cerca de descubrir que hay más de mil millones de gastos. El responsable de esta área durante la gestión de Bartomeu era Jordi Moits, quien tenía el cargo de vicepresidente, quien declaró que siempre cada factura era analizada y aprobada por los ejecutivos del club, pero muchas veces al ser sumas menores a los 200 mil euros, solían pasar desapercibidas y el área legal, económica y de compras les daban el visto bueno con apenas una revisadita por encima. Y pues vaya proflemón en el que se metieron. La insistencia de la anterior directiva es que todo fue transparente, pero ahora que se han encontrado estos contratos duplicados y pagos fantasma, el silencio arreinado y la buena gestión que tanto defienden, tal parece que va perdiendo credibilidad. Esto tiene hoy en día al club atorado y en números rojos, además con bastante miedo de dar el siguiente paso en la auditoría interna, pues temen encontrar situaciones peores. El análisis continuará en la parte fiscal, legal, deportiva, económica, patrimonial y hasta en la ciberseguridad del equipo. ¿Qué otros secretos oscuros le sacarán a luz a Bartomeu?